ahora sí ya nos encontramos por acá en la casa de mi compadre y miren justamente por aquí afuera de su casa estacioné mi mclaren 570 s y mi lambo avio qué opinas de volverlo a tener de regreso justamente acabo de decir que el cofre es el cofre está de locura en algún momento algún coche que yo tenga maclaren no porque ni modo que se lo ponga no iba a tener que ser un mclaren 570 s para que sea ese mismo cobre y similar la de todos los mclaren que tiene esto mira a mí lo que me encanta es exactamente la figura no esto 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 sabes esto de acá no sí pero yo 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 lo pondría esto del color y esto no sí pero es negro el coche y bueno pero si el coche fuera otro color es lo que te había dicho por ejemplo si el coche lo forrará un día blanco el color que sea rosa no azul del color que sea bueno rosa vamos a imaginar como que está rosa si fuera rosa todo esto yo le pondría rosa también todo esto nada más dejar el fibra de carbono aquí a medias y ahí del otro lado o sea como esta madrecita la sonrisa y aquí a medias para que se haga completo no sino la neta mi compadre tiene muy buen gusto para modificar sus coches porque si los modificas yo hasta hoy lo más que he hecho bueno quitemos el twin turbo porque ya no es mío es ponerle en la segunda temporada es ponerle un alero al bus está bien se bien pasa de verga y ya me gusta más ya me gusta más o sea te gusta más el alerón o el carro completo las dos porque yo yo como que sentí que de inicio no te gustaba de alero estaba muy extravagante a la verga no no estás acostumbrado pero ahora estoy buscando un este o porque porque tiene un alerón más o menos así es que el más grande es que todo tiene que ver por ejemplo este le queda pasado de verga toda la fibra de carbono pero porque va en conjunto de yo haz de cuenta que puse un puto enaronzote y es lo único que tiene sí pero necesitamos ponerle aquí fibra de carbono o sea más ancho un difusor más grande si o sea todo tiene saldo espérate no tengo dinero jaja hoy sí bueno soy bien decidioso y yo creo que ya voy a vender no sé ya me siento a entrar a la cabeza que quiero un puto ese teo bueno el punto es que a lo que vamos hoy se queda mi mclan 570s en casa alfredo y se queda mi lamborgine huracán avío que por cierto pues era tuyo y que seguramente volverlo a tener en tu garage pues pero ahora modificado más o menos puedo decir que tengo un coche modificado no no pues más o menos yo no cualquiera se anima a ponerle rines fuera de serie a un lambo el alerón sí el alerón todo mundo se lo pone y el mismo el mismo alerón yo yo no yo no yo no le pongo un día ese alerón yo porque todo el mundo lo trae pues bueno yo ya soy parte de todo el mundo pero tú tienes otro alerón sí es que tú sí sabes bueno la gente también lo sabe encargué un kit que déme por cierto ya llegó de alta en ciudad de méxico pero no hay que decir de qué no 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 pero encargué un kit completo para mi lambo pero te fue homologato hoy no lo filtré valí bueno pero dile por qué lo dejaste aquí porque me ya les dije en el inicio del vídeo pero pues yo no estaba voy a llevar la urus si ya no me atiendas a mi compadre espero mi comadre no se enoja porque lo voy a hacer un compadre comprador compulsivo ya soy que agarre una todavía más soy un mal amigo soy una mala influencia de que agarre una urus quiero una urus ya lo había dicho yo desde antes sí 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 pero no quiero que sea performante porque no porque es mucho nunca es mucho no 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 es mucho la suspensión todo todo o sea si quiero que sea una urus para el para el diario digamos para tenerla cómoda y este tipo de carros que tengo pues para ya que sea duro y ya que quieras ir a la pista pero a ti te valió ver que no te agarras todo lo más yo no pensé que fuera tan duro sí porque no hay prueba de manejo no 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 y te lo juro todos los coches que he comprado y hasta tú lo sabes cuándo los he manejado pues nunca antes no al supra y ni el supra la verga creo que no no es más si al r8 el r8 creo que lo maneje pero el mismo te lo prestaron a ver uno similar era nuestro alcance en aquel entonces pero por ejemplo si yo tampoco creo que por ejemplo no es como que el maclaren así y de hecho lo probé como 15 días antes no una semana antes y ahí fue donde te ondeaste y dijiste me lo voy a llevar y ahí me animé y pues bueno este vídeo va a probar el 720 porque a lo mejor también se lo lleva no no ese ya no ahorita estoy cómodo con mi 570s y más por lo que ya le modifique el interior que por cierto ustedes no lo saben pero esos rines también le quedan al maclaren son del maclaren no no pero también le queda entonces se me figura que se ve más exótico al lambo no puede ser siento podemos probar cómo se le verían al maclaren para un vídeo y hoy no otro vídeo bueno puede ser que por cierto acá nos acompaña katia blogs andaba apareció no apareció y venía caminando como venía de allá apareció a venía del bosque ya subiste el vídeo de allá de que no también a bueno pero para este sí lo vas a subir seguro ya se habrá subido entonces de allá vino del blog que se subió por allá salió del bosque al final das una como se llama una retrospectiva opinión de esa verga si va más fácil decir opinión soy mentor tú sabes qué pedo sobre estos dos coches y la bruce performante si es verdad que se equilibra a uno o sea lógicamente no es un súper coche sabes es una súper camionetón sí porque mira ya he manejado la bruce performante pero no todo el día no lo has manejado si ya la manejo una vez compadre pero pues las cosas como son o sea no es lo mismo cuando la estás cuando tú me dijiste web pues llévatela porque en esa caben todos y no más fui al depa y regresé a ya decir la estoy calando porque quiero comprarme una o sea ya vas con una mentalidad totalmente diferente no pues a lo mejor mínimo calar bien espacios comodidad y todo lo que tenga que ver con la urus pero la verdad si le puedes pisar un poquito aquí en las curvas no 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 te voy a pedir permiso eso de ley entonces que por cierto aquí tenemos mi nueva urus performante la entrada no llegan a entrar y parecen todos de colorcito fíjate de este lado los americanos juntos aquí bueno los alemanes juntos no tan juntos y por qué no le consigues uno si no ya que te dije vamos a grabar pero uno igual ese pues sabes que mejor voy a regalar el cámara y te quedas que me gusta no y por qué no le hablan al dueño le dicen que mejor que se lo compre en vez de que venga por él te deja que llegue que se haga ilusión es de colombia colombia no va a venir tanto tiempo nomás para decirle que katia ya lo quiere si no tiene que venir vamos a grabar vídeos la verga estás viendo que la gente fue actuado si verga le pagamos a la aplicación para que eligiera a alguien al azar entre 180 mil personas 180 mil likes y yo no salí por ahí rozando casita de un carril las dos personas que se ganaron el mustang uno era estudiante y el otro era un amigo del del de sensei al primero lógicamente lo mandó a la verga en vivo y todo oye él no puede ganar porque de amigo y el segundo pues oye su alumno no tiene nada que ver y fue el que ganó realmente sí pues ni modo y o sea es como si hubiera ganado o sea si hubiera ganado tú compadre la neta no te lo hubiera dado no pues ya sé que si hubiera quejado o sea yo hubiera hecho un vídeo quejándome imagínate yo gané a la verga los pichiripos del fero son fraude y ahora me lo dan porque me lo dan no sé cómo le van a hacer pero yo soy una persona igual que los demás más igual que los demás pues bueno en mi opinión personal creo que la urus performante tiene algo diferente a las otras urus performante que he visto y no nada más por mamar pero es que este color si está de no mames he visto naranja y que por cierto la naranja también me gusta un putero y blanco y blanco yo también las he visto las dos del maglaren oye es casi el mismo color no sí sí muy similar muy similar en esta ahora mi nuevo yo le gusta mucho el azul y veo que a ti también pues el interior del maglaren que digo también la urus tiene el interior con detalles en el mismo color azul sí pero es que esta camioneta tiene todo el interior en alcántara todo miren me refiero a puertas aquí están los detalles en azul las letras los logos y las costuras y las puertas un poquillo si me puedo acostumbrar aún así oye te lo juro y no es mamada el mejor coche que puedes comprar mínimo no sí o sea hablando de performante la urus performante y otra vez no por mamar imagínate que nomás tienes un coche un coche y que de vez en cuando sales con tu familia a lo mejor este es tu único super coche cumple con todas las funciones es rápido suspensión dura puedes llevarlo al track puedes llevarlo al drag puedes hacer lo que te dé tu gana y lo mejor de todo es que es único o sea es muy raro llegar a toparte otra performante cuando salió en seriados o no no son seriados pero siempre performante no hay más de tres mil en la urus no sé pero en el performante anterior en el huracán si eran tres mil en esta digo es el modelo más vendido de lamborghini a lo mejor no tres mil pero si cinco mil sí porque es la camión digamos que la urus es la más vendida pero no la performante güey pero a lo mejor la performante también se termina vendiendo un montón sí es bueno es que no es cosa de dinero sabes no es cosa de dinero al final el comprar este coche ya no es a es un millón más a la normal por ejemplo no a la normal a la s que es la versión o sea hay urus urus s y urus performante ok ya no es tema de dinero es oye que quiero comodidad rapidez o sea que la s es la intermedia ya más deportiva pero todavía no totalmente dura como la performante es la nueva urus ok ok y cambia el interior cambia algo nada sí es no es más ancha creo pero es más larga esta sí sí esta es más ancha no 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 pues esta camioneta sí sí es más ancha y se le nota inclusive en el frente y mucho más chaparra este es mucho más chaparra y no tiene suspensión de aire no tiene suspensión adaptativa ni madre en la otra se levantan las cuatro sí todo para el frente para atrás para los lados y para todos lados valió eso es una ventaja muy grande que le quitaron pero de todas maneras tiene la altura de un coche de un mustang o de un carro más grande o sea tiene la altura de una camioneta que no se levanta nomás no si es bajita sí es muy baja yo siento que no wey se acabes tú acostado ahí abajo wey digo no es lo mismo que el pinche huracán mira pero si está mucho más alta vamos a hacer esto uno y un tramo no y así no acá ni uno wey uno y un dedito vamos al mustang pero mira esto ah no esta si es para cruzar el cerro dos manos ni siquiera hablamos del camaro a la verga porque este seguro viene más chaparra no 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 estás lejos tú ah sí esto es tu diferencia sí es mucho más alta la camioneta pero es camioneta a final de cuentas pero ahí la estamos midiendo inclinada eh no pues si quieres sacamos una regla ya a nivel de mar y todo el pedo pero no a simple vista pues es más alta digo también le hace falta pero es que no es más alta que una camioneta una camioneta es esta o esta es una camioneta alta entonces es un tanque ya ah bueno entonces lo que sí es que como tú dices wey es bajita pero no termina siendo incómoda porque no raspa en todos lados pero cae en un bache yo ya raspé en un tope yo ya raspé en un tope y entonces a la hora de revender quito la parte de esa wey por el momento pues nos adueñamos de la Urus Performante mi compadre durante el día de hoy vamos a hacer algunos pendientes vamos a ir a una plaza vamos a hacer algunas cositas que tenemos que hacer por acá y al final del día después de utilizarla les doy mi opinión sobre esta camioneta que creo que por todas las opiniones van a ser bastante buenas a excepción de la rigidez de la suspensión de ahí en más si sale algo mejor o algo peor ya te lo estaré diciendo y ya se lo estaré diciendo a la gente por el momento que bonito el tono este ¿no? Akrapovich el tono el tono el tono de los escapes o sea no es normal ese tono ¿no? Lamborghini y un difusor sotote en fibra de carbón pues bueno son unas de las muchas diferencias que hay de una Urus normal pero es que tiene pequeños detalles que la hacen pues no tan pequeños son muy notorios alerón alerón por acá pero este alerón no sé por qué no lo pusieron todo en fibra de carbón así son todas las puras orillas sí que es loco ¿no? que mamá unas tapas que mamá este pues sí este alerón el interior es muy diferente sí el interior lo es todo o sea la sensación pero bueno inclusive este tiene todo el toldo en fibra de carbón en lugar de tener un quemacocos panorámico como las anteriores que bueno también va de ventajas a ventajas habrá quien prefiera tener aquí un quemacocos panorámico estamos hablando de eso ¿no? habrá quien prefiera tener un toldo en fibra de carbón ¿cuándo? ¿cuándo vas a abrir el puto quemacocos? ¿la vez que lo compras o cuando llevas a tu morrita nueva para que vea que tiene quemacocos y se acabó? ya sí wey es más yo creo que ni esta tiene quemacocos sí sí tiene ¿no? debe de tener a la verga sí tiene sí sí tiene wey es Mercedes sí sí tiene pero ¿cuándo lo has usado? nunca ni me sabía yo bueno yo creo que lo he utilizado es una de las cosas el quemacocos lo usas muy pocas veces en la vida y en este caso el quemacocos es muy pesado entonces en la performante dijeron sin quemacocos porque pesa mucho y aparte todo el de fibra de carbono para que pese todavía menos sí 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 pues bueno ahora sí continuamos con esto después de sacarla de aquí y ya me iba ¿no? yo bien cómodo con la llave de la Urus ¿qué pasó? ¿qué pasó? casi me llevo la llave del McLaren imagínate que esta sea la del McLaren mío y de la del Levo ¿no? tenemos las mismas llaves son idénticas o sea nomás la de una Urus y ya tendríamos las mismas llaves exactamente Lambo McLaren y Lambo y me falta a mí la de la Urus que es esta de aquí porque todas las Urus es igual y de hecho la llave el revuelto es igual ¿idéntica? idéntica bueno a lo mejor he cambiado cualquier rusita pero según yo la que vi es igualita sí pues no creo que llegue a performante ah no dice performante ¿dónde? no dice ah no verga yo pensé que decía performante y dije ¿pero cómo no lo decían en un tiktok eso? ¿cómo no le he sacado jugo? bueno ya ni modo entonces casi nos íbamos sin dejar las llaves capaz que los va a usar ahorita por un video no no de hecho sí los vamos a meter todo pero ya que vuelva ah bueno pues vámonos fuga bueno dije dos veces los vi hasta arriba ya perro ¿te gusta o no? sí cómprate una ahorita de hecho esta es güey sorpresa nos la vamos a llevar como tiene alcántara aquí hasta en el respaldo en el cielo en las cabeceras en las puertas fibra de carbono postura azul todo hasta aquí miren es más hasta en el piso perro ya alcántara por todos lados ah bueno a ver ahora sí momento de sacarla ojo ¿qué? ¿qué? que sacarla de sacarla es tu momento favorito YouTube antes parece que hay que meterla ¿te gusta sacarla? ah pero o sea al principio bueno estamos hablando de la Urus sí eh chequen algo también que me encanta de la Urus es que por ejemplo en mi Lambo la única pantalla que tenemos es esta de acá en el Evo las pantallas que tienen son esta de aquí y esta de acá que en realidad en lugar de estar así pues está así en lugar de estar horizontal está vertical pero en esta también tenemos otra pantalla por acá y si no es pues claro que tiene tres pantallas aparte en todas tiene los logos de Urus performante esta cuando enciende esta aquí y seguramente esta en algún momento también le llega a aparecer tiene por acá también mucha fibra de carbono por aquí por acá por acá luego el Lamborghini más fibra de carbono en la puerta más fibra de carbono en la otra puerta y en las puertas de atrás que también por aquí también por acá de verdad es que el interior de esta camioneta es definitivamente un interior muy bonito y en tema de colores pues creo que también digo no hay mucho que decir a mí me encanta este tono es por eso que se lo metí creo que es el mismito color a mi McLaren entonces imagínense que esta camioneta ya viene configurada así de agencia digo mi McLaren es totalmente azul esta está con mucha más alcántara que tonos azules pero ese filito esos vivos en azul hacen una diferencia muy grande CarPlay es el de 2B porque nosotros no tenemos el iPhone 15 y yo así y los vi sí los bajamos pues no sé ya va a salir el 16 por eso me voy a comprar el 15 y ya vieron que salió como el iPhone X cuál era el que tenía dos cámaras de verticales dicen que va a ser así dicen que va a ser así pero dos ¿no? quién sabe si será cierto o no no se sabe pero bueno ahí está mi compadre por cierto está esperando a que nos vayamos yo creo porque mira, mira por cierto se trajo el parabrisas aquí cuando andaba en Hermosillo pero nada que no se puede solucionar sí o sea no lo rompí yo lo rompió una piedra sí un reggaetón ah chingey aquí ¿cómo se le mueve? aquí aquí mira sí aquí ¿acá en reversa? ah en reversa oh como una palancueta de lambote de hecho sí o sea tiene aquí para los modos Corsa y hasta Rally uy hasta cambia el sonido bien cabrón es que si no tiene para atrás si te pasas uno es otra vez hasta el inicio pero bueno nos vamos en normal por acá mueve la dirección la suspensión y no se el modo eco pues bueno tiene la cámara 360 y la cámara de reversa tradicional vamos a salir todo de hecho pues no es como que vaya a salir la llorona mientras salí y el coco miren así sencillito facilito despacito tranquilito se puede verte la puerta sí aquí la cerramos no la puerta no ah esa sí yo no soy responsable porque yo no la abrí y pues ahí está yo creo que sí o qué pero y qué tal si se queda afuera al tío o mandarle un mensaje al Alfredo nada más que está y para adelante con las palancas con las palancas así es cierto como mi Lambo entonces mira como ya tuviera una se me hace que los vi tenía una y en la otra vida güey yo creo o ya la tuviste o ya la tuve y ya la vendí mira tiene cámara hacia adelante los corbetes los corbetes también tienen los no los buscan mis carros no mi Lambo no no bueno vamos entonces a disfrutar de las curvitas en la Urus y pues a darle a ver qué tal que si nos ponemos acá en el modo corso Lamborghini precognitial así es frenado Lamborghini precognitial o sea cambia el tablero ¿no? no 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 la pirga suena rico en la Grapovic mira Pops ¿no? si la pirga es muy dura muchísimo a la mirga o sea no hay ni un bache aquí se va sintiendo así todo pues agarra muy bien en las curvas y se pone un poquito más duro el volante también ay los Pops voy a bajar un poquito el hidro para que escuchen yo creo que se lo escucha ¿no? si voy a grabar por adelante ay la jala muy duro muy duro nunca la había pisado así ¿de qué se ríen? ¿por qué? ¿por qué? no puedo poner el cinturón no puedo poner el cinturón o sea me estaba riendo está agarrando el cinturón yo también no podía yo vengo cerrando los ojos no lo ven pero yo vengo cerrando los ojos nada pisa en lo que quieras ¿no? ahora sí en lo que quieras uff que rico es Pops ayúdame ayúdame que estoy haciendo no, 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 no va a la múdica va a sumar como se agarra va a divertido aquí con las cuatro personas tiene que ver a Carla como va a ser que no hay donde me agarre neta como microbus con la onda afuera uff que rico una rocha negra una rocha nueva generación generación no, 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 no me va a ser un perro no, no pero todavía me tengo que comprar mi lampa jajajajaja el vajito el vajito ay no vaya a pegar le vale no, pero no no sabes jajajajaja jajajaja ay ay el key apri el key aprieta el key aprieta y por qué verga esto se sube a los putos juegos no mames, tu nunca te subiste al Lamborghini cuando venía Manuel, estaba yo clavada de miedo no, 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 al tiempo me refiero a ti voy a poner ya modo estrada, no mames, modo tranqui, modo relax, sube de todo a la lunch está muy cabrón, definitivamente es una camioneta, mira por ejemplo ponemos ya el modo estrada y no suena nada, mira de normal, hasta siento que va apagada, Tesla va, nada de ruido, nada de nada nada más que si aún así sigue siendo muy dura, se sigue sintiendo como, pero te gusta te gusta dura o no, mira, 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 como ahí esos pinches linecitos del piso que se alcanzan a sentir muy cabrón mira, ya era un hoyo, no, literalmente cualquier cosa pequeña se siente, aparte siento que una de las cosas que más me gustan de esta camioneta es su interior, vean, está lleno de alcántara y el sonido, o sea, el sonido del audio del entretenimiento no me quise aventar por el bro, ¿se les cayó el celular? yo creo que ahora sí, vamos a continuar ya en un ratito más, vamos a seguirlo usando, disfrutando de aquí al departamento, luego a la plaza y luego ya veremos que más sale por hacer el día de hoy que tenemos una Urus Performante por un día eh, falta el launch ok amigos, venimos llegando al depa antes de irnos a la plaza, vamos a hacer unos pendientes y pues por acá tenemos los otros coches, ¿no? allá en la casa de mi compadre le dejé el Lambo y el McLaren y por acá están, junto con el Corvette de Carla y mi GTR, miren nada más qué bonita se ve la Urus en este color, de verdad me encanta mucho, pinche Urus ahora después de esa manejadita extrema que por cierto, faltó el launch, ahorita a ver si lo hacemos ¿cómo la ven? los vi neta ir cagados de miedo la gente dijo que no, sí, sí bueno, se les notaba mucho mucho, bueno, al inicio más porque era como cinturón o sea, intentaron de trabar el cinturón y se puso duro y nomás los vi agarrados del cinturón pero bueno, parte de la diversión de traer una Urus Performante no sé qué tanta diferencia haya ahora voy a necesitar manejar una Urus normal para poder saber qué tanta diferencia hay ¿por qué no voy a comprar una? ¿por qué no voy a comprar una Performante? pero era como para darme una idea pero ahora creo que estoy creyendo seriamente que jala tan duro que si manejo un día una normal no va a ser tan duro pero va a ser la misma sensación pero bueno, se va a disfrutar como quiera y pues bueno por cierto, creo que no hayan visto el depa en donde nos estamos quedando es un caos en este momento porque ya tenemos aquí más de una semana pero ha sido un buen lugar no tiene una vista tan extravagante como los otros que nos hemos quedado no tiene una vista tan extravagante como las otras pero tiene buena vista aún así miren es que las otras veces nos habíamos quedado en una torre más alta y en otra allá en las montañas pero sinceramente el de la torre alta que estaba muy bonito estaba muy lejos y el de la montaña donde vive Alfredo estaba muy viejito no le sirvió una regadera como que varias cosillas creo que en el video cuando estábamos allá lo supieron pero bueno este está perfecto vamos a comenzar pues bueno amigos ya vinimos a la plaza ya salimos se me olvidó grabar pero igual y no era pues nada realmente importante grabar dentro de la plaza prácticamente pues este video trata de las experiencias manejando la Urus teniendo la Urus performante por un día y realmente pues hasta ahorita que han sido pues sinceramente un poquito tiempo pero su máquina la verdad es que es una camioneta que de primera impresión llama mucho la atención a las personas que van en otros coches o sea la gente cuando vamos pasando simplemente pues vemos como la voltean a ver le toman fotos es una camioneta que llama mucho la atención y que pues si se maneja bastante bien la agarramos en la casa de mi compadre y salimos en modo en modo corsa y la madre y en las curvas algo bien bastante este confiable pero ya cuando bajamos otra vez al modo estrada y la traemos manejando digamos que en modo normal en modo tranqui ajá como más de uso normal la verdad es que es muy cómoda muy no sé como que se le notan un montón los modos de manejo buenas tardes buenas tardes muchas gracias no se le clava bien o sea se siente un montón la diferencia de los modos algo que pues en pocos carros se llega a sentir tanta la diferencia por ejemplo en este modo que venimos en modo de entrar en modo normal la verdad es que se maneja cómodo no va haciendo nada de ruido no va tirando pops no va no se siente como como que se jalonea ni nada si no se siente bien la verdad o sea no se siente ni que está ruidosa ni que se jala mucho de que pues está como revolucionando y siento que es perfecta para cuando quieres pop andar rápido y lógicamente pues no está modificada no está totalmente stock no tiene ninguna modificación de ningún tipo ni que escape bueno escape si trae Akrapovich pero es de agencia digamos que la misma agencia te la ofrece ya modificada de los escapes por Akrapovich a diferencia de una Urus normal entonces eso es ventaja ustedes que van atrás muy cómodo güey la neta no es muy amplia verdad si o sea no tan amplia como pues si puede subir todavía una persona de promedio flaco como tú ajá si pero como iría güey como las pinches bolsas todo apretado algo o sea también no es una camioneta para 5 pas bueno tiene cabecera media si pero si quieres poner fresa bajamos este para poner las esquinas si así es una camioneta entonces para 5 pasajeros pero cómodo cómodo dos atrás dos adelante y los asientos pues si son muy cómodos a diferencia de el Huracán Performante que tiene asientos de cubo que la verdad es que esos asientos son un dolor de huevos esta al ser una Urus Performante pues no trae asientos de ese tipo trae unos asientos normales de esponja bueno nosotros también tienen esponja pero son muy duros no sé por qué los asientos del Performante de cubo son muy duros al mismo caso del 600LT también un 600LT me gusta mucho pero siento que los asientos terminan siendo pues algo que no te permitiría usarlo tan seguido porque termina es lastimado aparte de que la suspensión es bastante dura como para traer un asiento todavía duro también pues como que no y esta no la suspensión estará dura pero los asientos amortiguan muy bien los 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 baches digamoslo así o las imperfecciones del camino y no te vas a sentir incómodo entonces en pocas palabras sinceramente la experiencia andando en una Urus Performante es bastante bastante buena muy cómoda muy bonita el interior el exterior llama mucho la atención y que por fuera se vea bastante bonita pero que también por dentro luzca como luce pues es algo bastante bastante chingón no mames no es carro nuestro es que rico delichoso ay mocoso pues el lunch se siente muy cabrón para hacer una camioneta pesada mucho porque realmente es una camioneta bastante pesada si no sé exactamente cuánto pesará pero pues más que un lambo normal si para empezar venimos cuatro y en un lambo normal caben dos y los de atrás son más pesados de lo habitual de los delante también nos dimos cuenta que los cintos de atrás se reclinan ah si mira ven o sea ahí esto es normal nada te creas ahí es normal y aquí se reclinan o sea un poquitito pero unos cinco centímetros ponle pero son reclinables también un poquito como para descansar y este yo creo que trae un lunch no creo que como un huracán aunque no sea el huracán performante pero bastante duro para hacer una camioneta más duro que un tesla no no creo tampoco está más duro que un tesla si hemos visto videos donde la tesla le gana a esta digo es que una una tesla mira tenemos una enfrente pero esa no es la model x la model x plat es la creo que es la camioneta más rápida del mundo o sea en general incluyendo las eléctricas incluyendo las híbridas incluyendo las de combustión a gasolina entonces no comparemos con una tesla pero esta madre es es una lamp o sea lo es eso lo es todo pues bueno vamos a continuar amigos ya vamos a comenzar a subir las curvas ya no me las voy a aventar como de bajada más tranqui más relax ya las disfrutamos y ya no hay necesidad de poner en riesgo ni a las demás personas ni a nosotros ni a la camioneta entonces todo bien vamos ya de regreso ahora si hemos llegado acá está el Kevin por cierto todo bien oye si jala el bote de basura o no cual no más o menos a veces pero si es twin turbo o no es twin turbo si es twin turbo el gozo esperando a que me baje a la biblia ya la midió ya la midió sin querer no yo si ya tengo bien medida 16 centímetros elevadona una carea hijo no pero ya concluyó ¿qué es eso? cierra solas cierra solas no sabía eso ya sabía eso para tu video cierra solas ¿como Rolls Royce o qué? algo bien ¿como? ¿como Rolls Royce? como en el Corvette la cajuela el Corvette es muy avanzado ¿no? claro hasta tiene espejo de pantalla pues bueno vamos a despedir el video del día de hoy reflexionando reflexionando ah mira acá viene mi compadre el verdadero dueño de la Lamborghini Liam te regreso tu llave está muy bonita tu camioneta vamos a agarrarte no me quiero agarrar ay que hermoso agarra el arma mi amor no me defraudes no me quiere agarrar hasta quita la mano mira ahí va ahí va a ver mi amor ¿estás dormido o qué? se acabó de levantar hace rutina hola hermoso miralo miralo ya lo hice me va a mandar ¿qué pedo? ¿qué tal? no me atropeo amor puede ser bien está más frío aquí adentro güey sí está más frío adentro a su madre respiré dinero a la verga aquí con la pura mentalidad hola hermoso ¿cómo estás? precioso quiere se siente como en la playa medio húmedo ¿no? Liam 24 horas siendo papás ¿o qué? qué precioso Liam deja tu like así like voltea a ver a las wey mira mira lo que le llama la atención a Liam ¿sí? ¿cómo lo agarramos en el video? ah es que por cierto en el canal de mi compadre va a haber un video valió verga ¿qué? ¿no lo grabaste siempre? mira 10 minutos no pues todavía no acaba mira ya se continúa aquí no grabamos intentamos grabar un video cuidándonos pero no me lian le puedes poner salir mal muy mal ¿de 10 minutos o qué? no no lo podemos poner como que esto pasó la primera vez que intentamos era 24 horas intentando 24 minutos cuidar a Liam nosotros y no creo que a los 10 minutos fracasamos a mi hijo le gusta este clima mira si no sale poquito el sol y no dijo va a andar quedando como en los bielgos no como yo mira si se ve la diferencia Liam mira te motivas ¿verdad? la otra vez te grabé una historia bueno no la subí ¿sí? así cargándola aquí allá en la ventana le dije para que te motive Liam para que te cambie la mentalidad como tu papá ¿qué sabe Liam de problemas? no qué estrés mira nomás cómo está creciendo qué preocupación ¿sabes de qué se preocupa? que no le va a dar el calor se mete al clima y se despreocupa pues bueno en teoría su puta madre sentí que me caía mira 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 no güey hay que mandarlo a reforzar güey a la verga no me vuelvo a recargar nunca ahí güey y ahorita vamos hasta ahí arriba sí no pero arriba no me voy a recargar por cierto se va a hacer ahorita arriba ya la carnita allá arriba miren estamos en diciembre este video va a salir en marzo pero todavía estamos en diciembre con churrones qué pasó con cajetas tú sí pues sí por qué tú eres reculo educando a mi compadre parte de tres no porque no te tomas tiktok no pero youtube no sí pues oye pero qué pedo pues de qué con la perfo ah así es lo que iba a decir o eso va a ser en otro video bueno al siguiente no la neta la neta la neta no está tan dura güey si está cómo te explico si vas en modo estrada no se siente tan dura pero en sport tú vas adelante ah no sé atrás no si me he subido atrás atrás qué tal de rigidez es que lo malo es que no vas viendo tú el camino ah es que también bajé las curvas pero como si no hubiera un mañana ya lo verás en el video pero qué pasó de ver que se agarra va sí güey se agarra como el lambo güey sí no 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 es otro nivel entonces es lo que te decía extrañarías al huracán o al McLaren teniendo los performantes sí 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 porque a últimas quisiera tener el huracán y la urs imagínate que por obra del destino y del señor mi dios padre lo más tienen la urs ah no pues no extrañarías pero si quisiera tener los dos cumple la función ¿verdad? totalmente sonido para empezar agarre manejo y todavía mejor porque le caben más personas no solamente vas disfrutando tú y tu pareja o tu copiloto el camino a lo mejor si estaríamos a robar el 720 el Evo el Avio y el 570 pero va la urs van a volver a ver la urs por el color sí y porque es un monstruo si no güey sí llama mucho la atención pero no creo que más que un deportivo no creo que más que un carro bajito a mí me ha tocado ah bueno podemos hacer un experimento social va pero por separado güey no los podemos llevar juntos porque si no ahí sí van a llamar la atención igual no a ver oiga señora cuál usted que no sabe ah señora a ver oiga señor conocedor no oiga morro una señora cargui una señora ya que le usa los carros yo creo a ver la gente tiene que opinar también aquí abajito urs performante o huracán güey te van a decir que me gusta no no digas mamadas bueno urs performante no urs normal porque yo no voy a poner en perspectiva una urs performante porque si agarro una no va a ser la performante no pon urs performante para que compita con el huracán porque la urs no va a competir contra el huracán no da la misma sensación te lo juro bueno urs performante o huracán no pues que verga te compras la urs performante vale más pues si pero es que si se no se tratara de precios estéticamente es muy bonita pero siento que un deportivo así bajito como lo es un huracán llama más la atención pero más completa la performante sin pedo ajá trae airecito en la pancita vale vale verga la urs del huracán escucho güey no no definitivamente es más completa una urs es mucha más camioneta bueno es mucho más vehículo si si cien por ciento y no es literal una sub o sea si es es SSUV super sport utilitar utilitar y vehículo chingue ese donde lo sacaste lo leí verga por eso me preparé es una es SUV no te creo nada y Ferrari ni siquiera es SUV ni siquiera es SUV ¿qué es? no me acuerdo le creo el un nuevo nombre SUV Ferrari utilitaria vehículo sí o sea pero literal es una CX30 ¿a qué paso? bueno la urs la pura sangre está muy chiquita o sea bueno yo nunca es que es una camionetita quiero verla en persona no creo que encontremos una hay que hacer un video pero bueno muy buena sensación creo que en algún momento de la vida lograremos tener una urs y no falta mucho ya estamos sentados aquí viendo la mentalidad la mamá le está metiendo candela ¿qué ha pasado? no diga dedo porque van a empezar a decir que ya la tengo y no es cierto ojalá pronto o no se desesperen a ver que pregunte a ver si la tiene si se ríe es que la tiene no tiene facción no el GOAT menos no le pidamos que se ría porque ni con tanto un lynchite andando bien bien high se rió se rió no dijimos cuánto ahí está se rió el GOAT cuídense mucho nos vemos en el próximo video dejen su like si les gustó suscríbanse al canal si no se activan la campanita nos vemos en la próxima la verga es rapeo ¿o qué? no ando rapeando tu madre vencida vos se quejó toda la vida